Estamos aquí con el lanzador de los Medias Rojas, Brian Mata. Brian, ¿cómo te ha tratado la temporada baja? ¿Cómo ha sido para ti estos meses? Este, de verdad, fueron unos meses bastante, un poquito largos. Ansioso por regresar a jugar y competir y preparado para lo que se viene. Un poquito diferente esa temporada baja, no te tienes que preocupar por lesiones, por rehabilitación. Me imagino que eso te ayuda también, ¿no?, a prepararte mejor para la temporada. Sí, eso ayuda a uno en lo personal y motiva a uno a seguir haciendo las cosas bien para llegar a donde uno quiere. Háblame del 2022, estuviste en AA, después pasaste a AAA y pudiste estar con el equipo grande ahí al final. El crecimiento del año pasado fue grande para ti, ¿no? En lo general fue un año bastante bueno para mí en lo personal y pude escalar por esos niveles y tuve la oportunidad de ser llamado al final de la temporada, pero aprendí bastante y disfruté la experiencia. Estar aquí, ver a los compañeros, cómo se preparan, estar con lanzadores de grandes ligas que lo hacen cada cinco días. ¿Qué se aprende de esas experiencias de solamente estar ahí y ahora que vienes a Fenway Park, a pesar de que no está la temporada, pero poder ver las instalaciones, el gimnasio, el terreno, todo lo demás? Es algo único ya que uno logra ver todo lo que ellos hacen para prepararse durante sus días libres. No toman nada por decir, todo lo que hacen es para tratar de mejorar durante cada salida y estar aquí compartiendo con todos los muchachos y estar aquí en el Fenway es algo único y especial. Pensar que se siente que estás tan cerca de subir a grandes ligas, ¿con qué mentalidad entras al 2023? ¿Cuáles son las metas para esta campaña? Lo primordial es estar saludable para así poder hacer mi trabajo y competir durante cada juego que tenga. Debutar en grandes ligas. Debutar en grandes ligas, en nombre de Dios. Muchas gracias, Brahe, mucha suerte y esperemos que sea así.